Muy buenos días a todos y a todas, me da mucho gusto en esta oportunidad presentar nuestro quinto seminario de profesores de derecho administrativo, esta vez nuevamente en su casa, el profesor Antonio Bueno, que es profesor de nuestro programa de segunda especialidad y nos está acompañando en esta quinta edición nuevamente, y en esta oportunidad en el seminario va a compartir con nosotros una exposición sobre un reciente trabajo sobre el principio del non-vising-idem en el derecho de la Unión Europea. Bueno, voy a hacer como hace nuestro amigo Ramón Guapaya, voy a mostrar el libro donde está publicado, y por supuesto agradecer a los compañeros de Córdoba esta vez por el envío del mismo y la posibilidad de revisarlo. Hay que decir también que se puede adquirir por ebook, por supuesto, que es la manera en que muchas veces estamos salvando a veces los problemas del porte de correos y todo eso, que a veces hacen excesivamente oneroso comprar un libro y que nos lleguen en físico. Así que, felicitarte nuevamente, Antonio, por la publicación de este trabajo, agradecerte por tu disposición. Quiero aprovechar al máximo el tiempo porque tengo aquí al frente, y solamente para compartir pantalla, bueno, no tengo la posibilidad de hacerlo, Maricielo, si me permites compartir pantalla. Tengo aquí el currículum de Antonio, y la verdad es que si me echo darle una revisada o hacer un resumen, me va a tomar mucho tiempo porque es un currículum frondoso, con muchos trabajos, y Antonio es de casa, así que voy a ahorrarme el tener que hacer un resumen que seguro que va a ser muy complicado. Pero, por supuesto, nos da mucho gusto, Antonio, que el grupo de profesores del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba siempre nos esté acompañando, no solamente en nuestro programa de segunda especialidad, sino también en estos seminarios. Nosotros estamos muy contentos por eso, y por supuesto, estamos seguros que en el tiempo que hemos destinado para el seminario vamos a poder tener un intercambio muy provechoso, y sobre todo vamos a aprender mucho de lo que tú has estado investigando, del trabajo, como siempre tan injundioso que realiza sobre estas materias, y veo que, no me he equivocado, es producto de parte de tu periplo por Polonia, estuviste hace algún tiempo, y de hecho se refleja también en los ejemplos que has utilizado para el trabajo. Sin más, Antonio, te doy el uso de la palabra nuevamente agradeciéndote por estar con nosotros en este quinto seminario. Muchas gracias, buenas tardes, ya tengo la confirmación de que puedo decir buenas tardes, tanto para Perú como aquí para España. Como bien sabe mi muy querido compañero, el doctor Cegarra, el agradecido soy yo, y quien está especialmente contento de poder participar en este seminario una vez más, soy de nuevo yo. En realidad, mi intención, como indicaba antes el profesor Cegarra, mi intención es hacerles apenas una pequeña reseña de un trabajo un poquito más extenso que se ha publicado recientemente en el Anuario de Derecho Administrativo Sancionador, al que se refería antes Diego, y sobre todo lo que quiero es transmitirle apenas dos ideas y permitir que abramos un diálogo que será muchísimo más fructífero y muchísimo más interesante que lo que yo les pueda contar. Pero además que ese es justamente el formato que debe tener este seminario atendiendo al horario que me facilito la señora Maricielo antes de empezar. Sobre todo lo que quiero compartir con ustedes es una frustración, una frustración que creo que todos nosotros, los juristas, los investigadores del derecho, alguna vez sufrimos. Es la frustración derivada de las limitaciones de nuestro conocimiento, las limitaciones del conocimiento jurídico. Y me explico. Cuando cualquiera de nosotros hablamos con nuestros compañeros de otra disciplina, con nuestros compañeros de la universidad que están, por ejemplo, investigando cualquier otro ámbito del conocimiento, están investigando en física o en química, pues nos encontramos con que tenemos compañeros analizando las características de un determinado elemento químico y esas características de este elemento químico que descubre una compañera o que sintetiza un compañero mío aquí en Córdoba, resulta que no solo se dan en este elemento químico aquí en Córdoba, sino que esas características se dan también en ese elemento químico en otras partes del mundo, en Portugal y en Francia y en el Perú. Y lo mismo ocurre con mis compañeros de economía. Mis compañeros de economía, cuando se ponen a analizar un modelo econométrico que puede explicar el funcionamiento de un mercado, son capaces de comprobar si ese modelo funciona no solo para explicar un mercado en España, sino que si verdaderamente está bien hecho, si verdaderamente han desarrollado bien su investigación, les serviría también para explicar un modelo, el funcionamiento del mercado en Portugal o en Francia o en el Perú. Bueno, nosotros sabemos que eso no ocurre con el derecho. Nuestro conocimiento es un conocimiento, y aquí el motivo de mi frustración, que creo que compartiré con ustedes, un tanto provinciano. Frente al carácter universal que tiene los conocimientos de otros compañeros, de otras ramas, el nuestro es un conocimiento localista, porque va vinculado al ordenamiento jurídico que en cada caso estamos estudiando. Las soluciones que son válidas en el ordenamiento jurídico español no tienen por qué ser válidas en el ordenamiento jurídico portugués o en el ordenamiento jurídico francés o en el ordenamiento jurídico peruano. Es más, pueden que sean directamente incomprensibles. No solo eso. Las soluciones jurídicas que actualmente son válidas en el ordenamiento jurídico español puede que no fueran compatibles en el mismo ordenamiento jurídico español de hace 50 años o en el ordenamiento jurídico que tendremos en España dentro de 10 años. Eso se debe a que nosotros, los investigadores del derecho, no nos ocupamos propiamente de la realidad. Nosotros nos ocupamos de algo, el ordenamiento jurídico, que es una creación humana, estrictamente una creación volitiva, resultado de la voluntad humana. Y esto, que a mí me genera frustración, parecía que tenía una excepción en un ámbito concreto, el ámbito de los derechos fundamentales. Cuando hablamos de derechos fundamentales, parece que somos capaces de encontrar un lenguaje común a varios ordenamientos jurídicos. Cuando hablamos de derechos fundamentales, parece que estamos hablando de las mismas soluciones jurídicas, de las mismas construcciones, de los mismos conceptos jurídicos y que son útiles, que son válidos en el ordenamiento jurídico español, pero también en el ordenamiento jurídico portugués, o en el francés, o en el peruano. Esto se derivaría, seguramente, y así se viene sosteniendo, al menos desde la Ilustración, de un pretendido carácter universal de los derechos humanos. Los derechos humanos, se dice en la tradición ilustrada clásica, no son una creación humana, sino que derivarían de la dignidad humana. Y dado que el hombre es el mismo en todas partes, dado que todos tenemos la misma dignidad, ya seamos ciudadanos de España, de Portugal o del Perú, de ello se derivaría que todos tendríamos unos mismos derechos fundamentales, unos mismos derechos humanos. Eso es, al mismo tiempo, lo que justificaría, y quizás esto es lo verdaderamente importante, la existencia de algunos textos jurídicos de rango de carácter supranacional o internacional. Textos que recogen listados de derechos fundamentales y que, además, en ocasiones, son aplicados por tribunales que tienen jurisdicción sobre varios ordenamientos jurídicos nacionales. Esto que ocurre con los derechos fundamentales no es solo una construcción teórica sin consecuencias, al contrario, este posible carácter universal de los derechos humanos, esta posibilidad de hablar un lenguaje común entre distintos ordenamientos, es lo que ha permitido algo tan maravilloso como que el profesor Cegarra haya tenido bien invitarnos durante los últimos años al grupo de profesores de la Universidad de Córdoba, que trabajamos en materia sancionadora para poder participar en algunas clases, en algunas formaciones, en materia sancionadora en el Perú. ¿Por qué? ¿Acaso es que nosotros sabemos, conocemos el ordenamiento jurídico peruano? Ciertamente hemos estudiado un poco el ordenamiento jurídico peruano, pero no. Lo que conocemos, sobre todo, son los contenidos de algunos derechos fundamentales que sabemos que son comunes a varios ordenamientos. Eso es lo que nos permite poder hablar en ocasiones de materia sancionadora, de derecho administrativo sancionador o de procedimiento administrativo sancionador, contando, comparando algunas soluciones jurídicas que entendemos que son válidas en nuestro ordenamiento nacional, el español, pero también en otros ordenamientos. En efecto, en el ámbito del derecho administrativo sancionador, nos encontramos con que se ha ido generando un conjunto, un cierto grupo de derechos fundamentales, de derechos humanos, con unas características muy similares, con unas exigencias muy similares frente al ejercicio de Jus Puniendi por parte de las administraciones públicas. No hace falta que se los diga, pero me van a permitir que les enuncie algunos de ellos. En cuestiones sustantivas, todos nuestros ordenamientos jurídicos, el español o el peruano, pero también el ordenamiento jurídico de la Unión Europea o el ordenamiento jurídico del Consejo de Europa, plasmado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, compartimos, por ejemplo, el derecho fundamental a la legalidad sancionadora con sus plasmaciones en materia de reserva de ley, de tipicidad de las infracciones, de taxatividad de las sanciones, de exigencia de culpabilidad, de antijuridicidad, de prohibición de la irretroactividad de la norma sancionadora desfavorable y la admisión, a veces incluso imposición, de la retroactividad de la norma sancionadora favorable. Al mismo tiempo, en el ámbito procesal o procedimental, también hemos desarrollado otros derechos fundamentales que estimamos que son comunes y que aplicamos de manera muy similar. El derecho a conocer la acusación, el derecho a no declarar contra uno mismo y no confesarse culpable, llamado en ocasiones derecho a guardar silencio, el derecho a la prueba, el derecho a la presunción de inocencia... Todo esto, para mí, era un motivo de alegría. Al fin, podía encontrar una vía de escapatoria frente a esta frustración de que mis investigaciones jurídicas no pudieran ser compartidas con compañeros de otros países. Pero la alegría no es completa. Frente a este planteamiento, un tanto optimista seguramente, pero eso es muy natural, frente a este planteamiento de que podemos encontrar algunos lenguajes comunes, algunos puntos en común entre ordenamientos jurídicos distintos a través de los derechos fundamentales, resulta que precisamente en el ámbito del derecho administrativo sancionador recientemente se está produciendo el fenómeno exactamente inverso, justamente contrario, en relación con uno de estos derechos fundamentales. Uno que no he mencionado hasta ahora voluntariamente, a pesar de que saben ustedes que es el que da título a mi intervención de hoy. El non vis in idem. El derecho fundamental o la garantía del non vis in idem. El non vis in idem, para muchos ordenamientos de nuestro entorno, de nuestro entorno cultural, es un derecho fundamental básico. Cuando hablamos del ejercicio del just puniendi por parte del Estado, tanto en su manifestación de derecho penal, como en su manifestación de derecho administrativo sancionador, o en otras manifestaciones. Algunos ordenamientos jurídicos de nuestro entorno distinguen dentro del just puniendi más ramas, más plasmaciones, aparte del derecho penal o del derecho administrativo sancionador. El caso paradigmático seguramente es Colombia, cuyo corte constitucional ha distinguido hasta cinco manifestaciones distintas del just puniendi. En todas ellas, en todas estas manifestaciones del just puniendi, el non vis in idem es contemplado como un derecho básico, esencial. Lo cierto, sin embargo, es que este derecho, que también se encuentra reconocido en textos internacionales, por ejemplo, en el caso de Europa, se encuentra reconocido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, para el ordenamiento jurídico de la Unión, y también se encuentra reconocido en uno de los protocolos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que saben ustedes que es el convenio que se aplica al Consejo de Europa, que tiene un ámbito subjetivo mucho mayor que la Unión Europea. En la Unión Europea somos solo 27 estados, en el Consejo de Europa somos cuarenta y tantos, creo, con cincuenta estados. A pesar de eso, no en todos los países, no en todos los estados de nuestro entorno cultural, el non vis in idem está consagrado al máximo nivel. No en todos los países, el non vis in idem cuenta con un reconocimiento como derecho fundamental. El caso prototípico, se suele poner, se suele plantear, es el de Francia. En Francia, el Conseil Constitucional, el Tribunal, bueno, no es un Tribunal, el Consejo Constitucional francés, ha declarado en repetidas ocasiones que el non vis in idem no está reconocido en la Constitución francesa. No es que no esté reconocido para el ámbito del derecho administrativo sancionador, es que no lo está en ningún caso, tampoco para el derecho penal. El non vis in idem no es un derecho fundamental de los ciudadanos franceses frente al ejercicio del poder punitivo de los jueces en materia de derecho penal. Ciertamente, eso no significa que los ciudadanos franceses se hayan quedado desprotegidos, porque se han acudido a otras garantías que más o menos palian esta ausencia del non vis in idem en el máximo nivel constitucional. Pero lo cierto es que no en todos los estados está reconocido al máximo nivel. No solo eso, y esto es lo más relevante y lo que quiero compartir con ustedes. El contenido del non vis in idem, para lo que sirve el non vis in idem, la finalidad del non vis in idem, está actualmente muy contestada. Existen importantísimas discrepancias respecto a cuál es el verdadero contenido del non vis in idem en varios ordenamientos jurídicos. En el caso del ordenamiento jurídico español, y salvo error por mi parte, espero por favor que me corrijan, creo que también es el caso del Perú, el non vis in idem se contempla sobre todo como una garantía sustantiva, como una garantía material. El non vis in idem se plantea, sobre todo no solo, pero sobre todo como un derecho de los ciudadanos a no ser castigados dos o más veces por la comisión de unos mismos hechos que sean constitutivas de un mismo ilícito, en el sentido de que suponan una lesión al mismo bien jurídico protegido. Cuando eso ocurre, cuando un mismo sujeto es castigado dos o más veces en atención a los mismos hechos y en relación con el mismo bien jurídico protegido, esta famosa triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, se dice que actúa en non vis in idem y que prohíbe que se imponga un segundo castigo. Sabemos que esto tiene relevancia, tanto en el ámbito penal, porque se prohibirían las dos condenas penales, como en relación con el derecho administrativo sancionador, aunque aquí no queda claro cómo debe jugar la superposición de sanción administrativa y de condena penal. Esto generaría otros problemas. También aceptamos una vertiente procedimental en el non vis in idem. En el ordenamiento jurídico español se acepta, aunque con carácter ciertamente secundario, se acepta también que el non vis in idem prohíbe la existencia de dos o más procesos punitivos sucesivos contra la misma persona y por los mismos hechos. Es decir, no se trataría solo de una prohibición de dos o más castigos, lo cual sería una cuestión material, es decir, la imposición de dos o más limitaciones en los derechos de una determinada persona, sino que la vertiente procedimental lo que se pretende es proteger a los ciudadanos de ser sometidos a un proceso punitivo, a un proceso que puede dar lugar a la imposición de una sanción en relación con unos hechos que ya han sido tratados, enjuiciados en un procedimiento anterior. Desde esta perspectiva, de esta vertiente procedimental del non vis in idem, los sujetos tenemos derecho a no ser sometidos a un segundo proceso punitivo si ya hemos sido sometidos a un primer proceso punitivo que ha concluido con una resolución definitiva en relación con los mismos hechos y el mismo fundamento. Esto del fundamento de más es un poco discutido. Lo cierto es que para nosotros se trata de dos garantías independientes. Podemos encontrar supuestos en los que se vulnera el non vis in idem material porque se imponen dos o más castigos a un mismo sujeto por los mismos hechos, pero no se vulnera el non vis in idem procesal. Por ejemplo, porque los dos castigos son impuestos en el seno del mismo procedimiento aplicando dos normas distintas. Por ejemplo, cosa que puede ocurrir. O por ejemplo, cuando un sujeto es castigado, pongamos por caso administrativamente, por la comisión de una infracción y un mismo hecho es tenido en cuenta tanto como elemento del tipo como como elemento agravante, como circunstancia agravante. Cuando eso se hace, cuando la administración tiene en cuenta un mismo elemento, por ejemplo, el perjuicio, el grave perjuicio a la administración pública. Cuando la administración tiene en cuenta este hecho no solo como elemento del tipo, sino también como una circunstancia agravante, esa agravación supone un castigo adicional y supondría, dice el ordenamiento institucional español, supondría una vulneración del non vis in idem en su vertiente material. Pero fíjense, se ha hecho todo en el seno del mismo procedimiento. Luego no se habrá vulnerado la vertiente procedimental. De manera inversa, también podemos encontrar sin mucha dificultad casos en los que se puede producir una vulneración del non vis in idem en su vertiente procedimental sin que se vulnere el non vis in idem material. Así ocurriría cuando se tramita un primer procedimiento en relación con unos hechos y ese procedimiento termina decidiéndose y estableciendo que no debe castigarse al sujeto, que no se han cometido los hechos. Si posteriormente se iniciara un nuevo proceso en relación con el mismo sujeto y los mismos hechos y en este segundo proceso sí que se acordara la imposición de un castigo, nos encontraríamos con que no se ha vulnerado el non vis in idem material, solo hay un castigo, pero sí se habría vulnerado el non vis in idem procedimental porque sí que hemos sometido al mismo sujeto a dos o más procesos punitivos sucesivos. Para nosotros, por lo tanto, está claro que el non vis in idem tiene esta doble garantía, sustantiva procedimental. Pues bien, para sorpresa de la doctrina jurídica administrativa española, para asombro y desconcierto de nuestra doctrina, en dos recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo, este tribunal ha declarado que el non vis in idem, que el verdadero contenido del non vis in idem es únicamente su vertiente procedimental. Dos sentencias del Tribunal de Justicia en las que se ha declarado que el contenido es únicamente el procedimental. Me van a permitir que les cuente muy rápidamente estas dos sentencias. La primera de ellas se produce en relación con un supuesto de hecho que ocurre en Polonia. La Autoridad de Defensa de la Competencia de Polonia descubre unos hechos realizados por una empresa, una única empresa, en los que se había afectado a la competencia, les implicó mucho en el mercado de seguros de trabajadores, en un mercado de seguros, dejémoslo ahí. La Autoridad de la Competencia Polaca descubre que esta vulneración de las normas de la competencia en este mercado en concreto por parte de esta empresa había supuesto una afectación a la libre competencia dentro del mercado polaco, lo cual era constitutivo de una infracción de acuerdo con la normativa de defensa de la competencia de Polonia, pero también había afectado negativamente a la competencia en los intercambios entre Estados miembros de la Unión Europea. Eso suponía que estos mismos hechos eran también constitutivos de una infracción de la normativa en defensa de la competencia de la Unión Europea. Es decir, unos mismos hechos eran constitutivos de una infracción de acuerdo con la normativa polaca y de una infracción distinta de acuerdo con la normativa de la Unión Europea. La Autoridad de la Competencia de Polonia atendiendo que se habían vulnerado dos normas distintas una polaca y otra europea y de que cada una de ellas suponía la comisión de una infracción decidió imponer dos sanciones. Una por la comisión de una infracción recogida en la normativa nacional polaca otra por la comisión de una infracción recogida en la normativa en materia de competencia de la Unión Europea. Eso sí, las dos sanciones se impusieron en el seno del mismo procedimiento. La Autoridad de la Competencia Polaca no inició no tramitó dos procedimientos distintos cada uno de ellos encaminado a sancionar cada una de estas dos infracciones. En el seno de un único procedimiento se determinó que se habían producido dos infracciones distintas de dos normas distintas y que correspondía imponer dos sanciones distintas. Cuando la empresa polaca que es sancionada impugna esta cuestión y esto acaba llegando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea se le pregunta si esta actuación de la utilidad de la competencia polaca ha supuesto una vulneración del non vis in idem. Si se fijan lo que se estaba preguntando es si se había producido una vulneración del non vis in idem en su vertiente sustantiva. Dos castigos a un mismo sujeto por unos mismos hechos y aparentemente por un mismo fundamento. Aquí era donde seguramente podía entrarse la discusión. Seguramente aquí el bien jurídico protegido era distinto. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni siquiera entra al fondo del asunto. Ni siquiera entra a analizar si aquí los bienes jurídicos protegidos eran el mismo o eran distintos. Como punto de partida alímine determina que dado que las dos sanciones se han impuesto en el seno de un único procedimiento eso significa que en ningún caso se ha podido vulnerar el non vis in idem porque dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el non vis in idem solo protege frente a la sucesión de procesos punitivos contra la misma persona por los mismos hechos. Dado que en este caso la empresa polaca solo había sido sometida a un procedimiento era imposible jurídicamente imposible impensable inaceptable plantear siquiera que hubiera podido haber una vulneración del non vis in idem. Apenas un año después en una sentencia de 4 de marzo del 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta de nuevo una resolución en la que reitera una vez más esta misma idea esta misma construcción profundizando un poco en sus argumentos y citando expresamente la sentencia que les acabo de contar. En una segunda ocasión los hechos eran los siguientes una empresa noruega Noruega no es parte de la Unión Europea pero sí que forma parte del espacio económico europeo y por lo tanto participan en el mercado común y se rige también por las normas de defensa de la competencia de la Unión Europea por eso hablo de Noruega aunque no sea estado miembro. Bueno una empresa noruega Marine Harvest había adquirido un paquete de acciones de una empresa de la competencia esta empresa noruega aunque suena un poco atópico parece que es un chiste pero les prometo que es cierto esta empresa noruega se dedicaba a la cría de salmón en cautividad que parece que es lo que uno se imagina a todos los noruegos haciendo. Bien en este caso era cierto estos noruegos se dedicaban a la cría de salmón en cautividad y esta empresa Marine Harvest compra un paquete de acciones de una empresa rival Morpol y la compra de este paquete de acciones le permite tener un control efectivo de esta empresa rival eso suponía una concentración en el mercado. Bien la actuación de Marine Harvest esta compra esta adquisición de acciones de su empresa rival supone a juicio de la Comisión Europea la comisión de dos infracciones la primera haber adquirido esas acciones sin informar previamente a la Comisión Europea lo cual está prohibido y constituye una infracción y la segunda haber procedido a la adquisición de las acciones sin contar previamente con la autorización de la Comisión Europea si se fijan son dos cosas distintas uno informar a la Comisión Europea y dos actuar sin contar con la autorización de la Unión Europea por cada una de estas acciones tipificadas como dos infracciones distintas la Comisión Europea impuso dos sanciones a Marine Harvest a esta empresa noruega las dos sanciones se impusieron en el seno del mismo procedimiento por entender que se habían cometido dos infracciones distintas Marine Harvest sin embargo es de una opinión contraria considera que los hechos son únicos ella lo único que hizo fue comprar unas acciones y consideraba que una acción una de las acciones que le atribuye la Comisión lleva implícita a la otra es decir sería algo así como un concurso ideal medial de infracciones más o menos lo que plantea Marine Harvest Marine Harvest dice claro si he procedido la compra de las acciones sin una autorización de la Comisión eso lleva implícito que se debe a que no he informado previamente a la Comisión Europea luego a pesar de que se me dice que he cometido dos infracciones en realidad los hechos son únicos la infracción es única una infracción debería subsumir a la otra y en consecuencia se me ha castigado dos veces por el mismo hecho Marine Harvest impugna estas dos sanciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en esta sentencia que les indicaba de 4 de marzo de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nuevamente se niega a entrar al fondo del asunto se niega a comprobar si en efecto nos encontramos ante dos sanciones impuestas a un mismo sujeto por unos mismos hechos y por un mismo fundamento porque de nuevo parte de la base parte de la premisa de que en este supuesto es imposible que pueda regir el non vis in idem una vez más porque el Tribunal de Justicia sostiene que el non vis in idem solo existe en su vertiente procesal es decir solo protege a los ciudadanos frente a la sucesión de procesos punitivos en relación con los mismos hechos en la medida en que la Comisión Europea había sancionado a esta empresa polaca dos veces en relación con dos infracciones pero en el seno del mismo procedimiento el Tribunal de Justicia sostiene que es imposible que se haya podido vulnerar el non vis in idem el Tribunal de Justicia se lo dejo se lo dejo simplemente para que ustedes lo sepan no niega que no se hayan podido vulnerar otros derechos de estas empresas en concreto el Tribunal de Justicia no niega que tal vez lo que se ha vulnerado es el principio de proporcionalidad al ejercer esta potestad sancionadora porque es posible que al acumularse castigos en relación con unos mismos hechos y tal vez con un mismo fundamento la limitación de los derechos que supone para el sancionado para el castigado tal vez excede de lo necesario y por lo tanto es desproporcionado pero eso es una cuestión distinta no es descartable que esta actuación sancionadora pueda haber vulnerado otros derechos como les digo se hace mención expresa al principio de proporcionalidad pero desde luego en ningún caso supone una vulneración del non vis in idem esto para nosotros en el ordenamiento jurídico español y en otros ordenamientos de nuestro entorno resulta como les decía absolutamente sorprendente desconcertante porque para nosotros el non vis in idem tiene una doble vertiente clarísima prohíde dos castigos al mismo sujeto por los mismos hechos y prohíde someter al mismo sujeto por los mismos hechos a dos o más procesos punitivos sucesivos para nosotros son dos garantías independientes para el tribunal de justicia de la unión europea no no quiero extenderme más porque seguramente es mejor que dejemos ahora abierto el turno de debate pero si tengo ocasión posteriormente y si el doctor Cegarra me lo permite me gustaría darles noticia de una sentencia recentísima tanto que ni siquiera pude recoger en el trabajo al que hacía antes referencia una sentencia muy reciente no del tribunal de justicia de la unión europea sino del tribunal europeo de derechos humanos una sentencia de 14 de enero de 2021 de este mismo año tiene nada apenas cinco meses y que supone también una nueva revolución una nueva un nuevo giro de tuerca en la doctrina jurisprudencial del tribunal europeo de derechos humanos Estrasburgo no Luxemburgo en relación con el non vis in idem y con esta vertiente procedimental del non vis in idem que están primando que están haciendo prevalecer ambos tribunales pero de momento me lo guardo no cuento nada y si yo estoy más oportuno se lo cuento más adelante muchas gracias Gracias Antonio y enhorabuena por la exposición la verdad es que nos has dado unas pinceladas muy interesantes de tu trabajo creo que son los aspectos medulares del mismo y el tratamiento que le diste tú a la explicación del problema que has identificado en las sentencias que has citado me parece bastante relevante porque muestra claramente la distinción entre la posición del tribunal de justicia de la unión europea y la judicatura constitucional en España y la propia doctrina española y creo que la introducción que hiciste de que nuestros amigos que estudian ciencias exactas o que se dedican al estudio de la física o de la química van a tener digamos siempre un lugar común de lo que están estudiando en cualquier lugar del mundo a diferencia de lo que pasa en nuestros ordenamientos jurídicos en donde incluso hasta los preceptos pueden ser los mismos pero el alcance de la interpretación resulta siendo muy disparo yo lo que quisiera es lanzarte una pregunta que es indudablemente una preocupación que identifico también como creo que te había adelantado antes de que comenzara el seminario y que se da muy frecuentemente en materia disciplinaria y claro hace algún tiempo me parece que compartimos con ustedes como en el Perú además de el procedimiento disciplinario la normativa de control la ley del sistema nacional de control y la Contraloría General de la República modificada hace algunos años había previsto la posibilidad de que la Contraloría pudiera ejercer potestad sancionadora respecto de los servidores y funcionarios públicos además que en este momento está digamoslo así congelada porque fue declarado inconstitucional el precepto que remitía a la aprobación de las infracciones porque había un problema de tipicidad en el precepto de la norma había un problema de tipicidad pero bueno ¿dónde está la cuestión que yo quería preguntar? Nosotros cuando revisamos una ley en materia disciplinaria o una norma que establece los alcances de la responsabilidad de los servidores públicos siempre se señala que son responsables administrativamente independientemente de su responsabilidad civil o penal ¿no? Y claro yo he visto casos ¿no? en los que por ejemplo un servidor que al cual le habían incoado un procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad funcional esta que en su momento tenía la contraloría en el Perú ¿no? este del cual al final se terminó archivando o sea se le inició el procedimiento ¿no? este siguió dos instancias administrativas llegó incluso al tribunal de responsabilidades de contraloría y terminó archivándose pero seis ocho meses después uno recibía la comunicación de esta persona en donde decían que la contraloría a través de sus procuradores le habían iniciado un proceso penal ¿no? entonces él había terminado ¿no? este con un procedimiento archivado porque no se le encontró responsabilidad administrativa sin embargo en el informe de auditoría que dio origen ¿no? como elemento de convicción a la administración para dictar la resolución que inicia el procedimiento se establecía que además de el tema de la responsabilidad administrativa presunta ¿no? podían haber indicios de responsabilidad penal ¿no? entonces como no se habían visto satisfechos en el escenario de este administrativo sancionador o en sede administrativa y al no haber tenido un resultado satisfactorio digamoslo así entre comillas se fueron por la vía penal ¿no? entonces y los procedimientos se han seguido ¿no? y hay personas que tienen procedimientos abiertos en este momento ¿no? imagino que las defensas van por el lado de la aplicación de este principio de non-visimil ¿no? entonces y un poco lo que lo que quería decirte es que en el ámbito disciplinario creo que esto de hacer separable las responsabilidades ¿no? no necesariamente también implica que uno va a identificar que para ello también los bienes jurídicos tienen que ser distintos ¿no? en la medida que los bienes jurídicos son distintos no va a haber esa triple identidad ¿no? sin embargo cuando sucede esto normalmente por las mismas conductas es que se va a ir hacia un ámbito este penal sin embargo la situación es que ya se había o había emitido un pronunciamiento a la autoridad administrativa de archivar el procedimiento administrativo ¿no? entonces aquí nuevamente me parece que podría estar esa explicación que tú has dado de esta tesis de de Engels o metodología de Engels ¿no? que señalabas que le dan al concepto de sanción un sentido muy amplio muy laxo ¿no? que hace pues que este no tengamos la posibilidad de distinguir la proporcionalidad o la razonabilidad de la carga entonces me parece que en este caso sucede exactamente lo mismo ahora ¿dónde estaría la clave? la clave estaría en el mecanismo por el cual opta la administración porque finalmente la administración considera que es más fuerte o que es más proporcional irse por la vía penal se debió irse a la vía penal independientemente de las inhabilitaciones de carácter administrativo que puede tener por ejemplo un servidor público ¿no? pero en donde este la carga mayor va a ser una carga en el ámbito penal pero genera un problema de que sea alternativa es decir la administración comenzó con el tema sancionador y como no le resultó se fue a la vía penal entonces no sé si estoy forzando del entendimiento que he hecho de una lectura de tu texto no sé si estoy forzando la aplicación de este problema a lo que tú has analizado entonces quería un poco conocer tu opinión ya sé que son pocos datos los que te he dado en relación al tema disciplinario en nuestro país lo he hecho de manera muy general pero también apuesto a la aproximación que tienes ya nuestro derecho desde hace algunos años y me atrevo a lanzarte esto como una pregunta para que nos des tu opinión gracias Antonio muchas gracias Diego ¿cómo quieres que lo hagamos? ¿quieres que intervenga o quieres que dejemos abierto por si alguien más quiere hacer alguna otra intervención? sí la idea es que contestes tú y luego mis otros compañeros van levantando la mano y van interviniendo yo les doy la palabra así es pues muchas gracias por tu pregunta que pone el dedo en la llaga mentira pone el dedo en dos llagas has hecho algo así como un non vising idem tú también porque en efecto señalas dos asuntos especialmente espinosos en relación con el non vising idem uno las cuestiones disciplinarias otro el problema de la alternatividad de los procedimientos intentaré hacer algunas reflexiones en relación con cada uno de ellos el ámbito disciplinario es un ámbito que genera muchísimas dudas dogmáticas es un ámbito que no está bien resuelto todavía en muchos ordenamientos jurídicos desde luego es el caso del español nosotros en España hemos asumido así lo ha proclamado nuestro tribunal constitucional y por lo tanto lo aceptamos pero no estamos convencidos hemos asumido que el derecho disciplinario es decir la posibilidad de que la administración imponga sanciones a sus propios empleados no solo a sus empleados pero sobre todo a sus propios empleados simplemente es una manifestación del derecho administrativo sancionador sin más es decir desde nuestra perspectiva el derecho disciplinario simplemente sería pues un sector más entre todos los sectores que componen el derecho administrativo sancionador no consideramos que sea una manifestación distinta del just puniendi esto no está tan claro en otros ordenamientos jurídicos en otros ordenamientos jurídicos se sostiene no sé si es el caso del Perú tú me corregirás desde luego sí que es el caso de Colombia se sostiene que el derecho disciplinario es una manifestación distinta independiente del just puniendi del Estado y no es descabellado que sea así porque en efecto el derecho disciplinario presenta algunas características que lo distinguen que nos obligan a distinguirlo en algunas ocasiones respecto al derecho administrativo sancionador la principal la principal cuestión que suscita aunque no es la única la principal cuestión que suscita el derecho disciplinario la posibilidad de que la administración imponga castigo a sus empleados es la cuestión del fundamento jurídico del bien jurídico protegido en principio cuando hablamos de derecho disciplinario estamos hablando de una manifestación sancionadora de una manifestación sancionadora de la administración que pretende proteger un bien jurídico distinto a los bienes jurídicos que protege el derecho penal a los bienes jurídicos que protegen otra rama del derecho administrativo sancionador en consecuencia de nuevo en principio y en abstracto sería perfectamente compatible desde el punto de vista del non-visimiden material la imposición de sanciones disciplinarias y de sanciones penales o de sanciones administrativas desde la perspectiva sustantiva del non-visimiden parece que no nos genera problemas justamente en aplicación de este juicio habitual de esta exigencia de que deben coincidir sujeto, hecho y fundamento el fundamento es distinto el bien jurídico es distinto en última instancia la antijuridicidad que se ve afectada es diferente y por lo tanto no se afectaría el non-visimiden esto no siempre es así esto es una línea de principio pero lo cierto es que algunos delitos tipificados en el código penal son delitos que claramente lo que protegen es el mismo bien jurídico que pretende proteger el derecho disciplinario de hecho hay algunos delitos que por definición solo pueden ser cometidos por empleados públicos delitos como pueden ser por ejemplo el delito de tortura que no es el delito de lesiones es decir entre dos sujetos privados puede haber delito de lesión estoy hablando con terminología española puede que cambie un poco la terminología peruana pero debe ser similar entre dos sujetos privados si uno causa un mal al otro un daño al otro lo que tenemos es un delito de lesiones pero no de tortura el delito de tortura lo que conlleva lo que significa es que son unas lesiones causadas por alguien que representa que ostenta poder público por definición el delito de torturas únicamente puede ser cometido pues por agentes de la policía por agentes del orden público por autoridades públicas necesariamente este delito lo tiene que cometer un empleado público aquí por lo tanto el bien jurídico protegido es un bien jurídico que entronca con el funcionamiento interno de la administración por supuesto esa actuación supone una lesión a otros bienes en este caso pues al bien integridad física o al bien vida del sujeto privado pero es que esto es lo normal en el derecho disciplinario en el derecho disciplinario cuando un empleado público comete una infracción disciplinaria por ejemplo porque no se abstiene de actuar en un caso en el que no debía haber actuado un empleado público en un procedimiento por ejemplo de concesión de ayudas en el que está participando su mujer o su hijo participa él decide y otorga la ayuda a quien corresponda perdón a quien no correspondía aquí claramente estamos ante un claro ejemplo de infracción disciplinaria se está afectando el funcionamiento de la administración y aquí también se ha afectado un derecho de los particulares en concreto el derecho a ser tratados en régimen de igualdad al principio de igualdad luego no tiene nada de peculiar que se haya afectado a un bien jurídico de un sujeto privado además de al bien jurídico funcionamiento de la administración en estos casos cuando nos encontramos con delitos que únicamente pueden ser cometidos por empleados públicos aquí no está tan claro que los castigos que las penas impuestos por la comisión de estos delitos puedan ser compatibles con las sanciones administrativas disciplinarias porque aquí parece que el bien jurídico protegido es el mismo por lo tanto aunque en línea de principio admitimos la compatibilidad entre penas y sanciones disciplinarias no siempre es así hay que atender al objeto al bien jurídico que está siendo tutelado que se pretende tutelar con el delito que se entiende cometido en cada momento eso en relación con la compatibilidad o incompatibilidad entre penas y sanciones disciplinarias o impuestas a empleados públicos el segundo de los asuntos espinosos que con gran acierto señalabas es el relativo a la sucesión de procedimientos tú indicabas que en efecto en algunos casos es perfectamente compatible la imposición de una sanción administrativa y la imposición de una condena penal por ejemplo a un empleado público es perfectamente compatible porque tutelan bienes jurídicos diferentes perfecto el problema en este caso es si se puede someter a esta persona a este empleado público a dos procesos punitivos distintos paralelos en relación con unos mismos hechos aquí nuevamente encontramos un punto de divergencia entre las jurisprudencias entre las jurisdicciones española y europea del Consejo de Europa desde el punto de vista del Tribunal Constitucional Español es posible someter a un empleado público a dos o más procesos punitivos uno de carácter penal otro disciplinario porque se entiende que cada uno de ellos va a imponer una sanción diferente porque no hay identidad de fundamento el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado sin embargo que la prohibición del doble proceso punitivo es decir lo que nosotros solemos llamar la vertiente procesal o procedimental del non-visimidem solo requiere para su aplicación identidad de sujeto y hechos no de fundamento es decir desde la perspectiva de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos un mismo sujeto en relación con unos mismos hechos no puede ser sometido a dos o más procesos punitivos sucesivos aunque cada uno de ellos se oriente a tutelar pretenda tutelar dos bienes jurídicos distintos aplicado a lo que me preguntabas desde la perspectiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no sería posible que un sujeto un empleado público que ha sido sometido a un procedimiento disciplinario que ha concluido con una resolución que dice que no se le va a sancionar que establece que no se le sanciona no sería posible desde el punto de vista del Tribunal Europeo de Derechos Humanos someter a ese mismo sujeto por esos mismos hechos a un proceso penal lo impediría el non vis in idem de hecho dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos esa es precisamente la finalidad del non vis in idem el non vis in idem sirve precisamente para estos supuestos para no someter a un mismo sujeto a dos o más procesos punitivos en relación con los mismos hechos no entra en los fundamentos sin consecuencia le da igual que uno pretenda imponer sanciones disciplinarias y otras sanciones generales o penas generales no le importa no va a entrar a conocer eso directamente no lo podría someter solo me atrevo a señalar una cosita más una pequeña idea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los últimos diez años aproximadamente ha llevado hasta extremos si me lo permiten ustedes si me permite la licencia hasta extremos disparatados el non vis in idem en su vertiente procedimental el nivel de exigencia que está planteando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el non vis in idem procedimental es tal que prácticamente está dejando maniatadas a muchas administraciones nacionales no me quiero entretener en esto pero esto está relacionado con la sentencia reciente de enero que le decía que ha supuesto un giro en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Diego no sé si más o menos te sirve lo que te cuento solamente un inciso antes de darle la palabra a Miguel Ángel Reyes que está planteando un tema es que es este tema del carácter alternativo eso es a mí lo que me preocupa o sea entiendo lo que tú señalas respecto de cómo se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pero esto de hacer alternativo el uso digamos de la vía penal cuando la otra vía no hace una vía satisfactoria y claro muchas veces en nombre de la lucha anticorrupción ¿qué comentario te merece? Diego no te he entendido bien perdóname cuando dices que no es satisfactoria la disciplinada ¿qué quieres decir? ¿que la sanción que se impone es demasiado leve? no lo que quiero decir es que lo que ha sucedido aquí en el Perú hace y está sucediéndole a muchos servidores que en su momento por ejemplo les iniciaron un procedimiento administrativo sancionador contra Loría ¿ok? que tiene un mecanismo sancionador alternativo valga la palabra al disciplinario es que le archivaron el procedimiento sancionador incluso en la segunda instancia administrativa y al no tener un resultado ¿pero por qué se le archivó? porque se entendió que los hechos no se habían producido no había responsabilidad pero porque los hechos no se habían producido o porque no eran constitutivos del tipo ¿por qué? exactamente porque no había responsabilidad no le identificaron responsabilidad sin embargo Contraloría tiene un documento base que es el informe de auditoría el auditorio de Contraloría es el que en su momento recomendó iniciar un procedimiento administrativo sancionador y además dejó como una cláusula entre comillas alternativa que esos hechos podrían constituir también un delito y por lo tanto podría irse a la vía penal como no funcionó cogían el informe y decían ok procurador vamos a la vía penal bueno en principio parece que eso no sería posible es decir como te indicaba antes si ya se le ha tramitado un primer procedimiento aunque haya que ha terminado justamente declarando que no existe responsabilidad parece que ya no sería posible iniciar un nuevo proceso aunque tenga carácter penal cuestión distinta es si existiendo esta doble vía esta doble posibilidad fue correcto actuar por la vía disciplinaria en lugar de actuar por la vía penal es decir aquí lo que tenemos es un problema distinto en general pero aquí el fundamento es diferente aquí el fundamento no se encuentra en el non vis in idem sino que se encuentra seguramente en el concepto de estado de derecho nosotros asumimos repito me perdonan ustedes la inexistencia nosotros asumimos que el just puniendi se puede ejercer de diversas formas por parte de los poderes del estado por parte de los jueces por parte de la administración derecho penal derecho negativo sancionador aunque lo aceptamos quizá por necesidad de la sociedad moderna lo cierto es que en principio lo preferible es que actúen los jueces no la administración en consecuencia parece que existe una preferencia ínsita al propio concepto de estado de derecho la propia idea de separación de poderes parece que existe una preferencia de la vía penal del derecho penal sobre el derecho administrativo sancionador si unos mismos hechos pudieran ser constitutivos al mismo tiempo de una infracción penal y de una infracción administrativa o disciplinaria parece que sería necesario optar por la vía penal en lugar de por la vía disciplinaria salvo que expresamente se haya establecido lo contrario en una norma de arranco legay de ley o que el legislador ha establecido otra cosa pero ese problema es distinto y eso no tendría que ver con el non visimide ahí no tenemos porque eso afecta a una decisión previa al propio inicio del procedimiento y a la propia imposición de las sanciones ahí digamos que los principios que tendríamos que aplicar que las categorías que tendríamos que aplicar serían otras diferentes y yo creo que en principio perdón por la redundancia creo que deberíamos optar si es posible por vía penal siempre que tengamos más de una opción no creo que esta alternatividad que esa posibilidad de optar por una u otra vía sea jurídicamente indiferente no lo creo no es jurídicamente indiferente al ordenamiento jurídico no le resulta indiferente que se opte por una o por otra de las modelos de ejercicio del yus puniendi no lo creo no lo creo muchas gracias Antonio puede darle la palabra ahora al profesor Miguel Ángel Reyes que es profesor de derecho amistativo de la Universidad de Concepción de Chile que nos está acompañando también en esta oportunidad adelante Miguel Ángel bueno muchas gracias Diego muchas gracias Antonio le reitero mi agradecimiento por la posibilidad de participar con ustedes muy interesante charla Antonio quería compartirles un poquito una información que les compartí a todos por el chat si es que les interesa respecto de Chile que está pasando acá Chile a diferencia de Perú tenemos un tribunal constitucional que es bastante más tímido pero que de repente tiene algunas cosas interesantes contarles dos ejemplos prácticos que pasaron este año uno a nivel nacional y otro que también es importante pero me tocó lo mismo el primero fue uno que ocurrió el año pasado en 2020 hubo una autoridad importante el secretario del Senado de Chile fue sorprendido en plena pandemia en cuarentena comiendo en un restaurante que estaba cerrado junto con otras dos personas del TIC entonces claramente tres personas privilegiadas con altos cargos y altos sueldos bueno después de una trama que todavía está vigente hace poco tiempo atrás este caballero fue sancionado en un procedimiento sanitario al pago de una multa alta varios millones de pesos varios miles de euros y estaba siendo imputado penalmente en simultáneo recurrió al Tribunal Constitucional por un tema de falta de proporcionalidad y el Tribunal Constitucional dijo en este caso no se puede aplicar esa norma por ser inconstitucional por tener justamente esta doble sanción ya fue sancionado en materia sancionatoria eso todavía no está el fallo les comparto el vínculo por si alguien lo quiere seguir el caso y la noticia eso es un caso y lo segundo un caso que me tocó participar a mí en un presente caso de corrupción donde había un procedimiento disciplinario administrativo por el servicio con una supuesta falsificación del IPC del índice del precio del consumidor me tocó defender a uno de las personas que calculaba el índice del precio un caso importante en el nacional y en paralelo había un procedimiento penal por los mismos hechos qué pasó el procedimiento disciplinario anduvo mucho más rápido que el procedimiento penal y logramos que se sobresellera que se absolviera por el procedimiento disciplinario y una vez con ese tema firme el procedimiento disciplinario firme pedimos el sobreseguimiento en materia penal y el juez acogió el fundamento y dispuso el sobreseguimiento en serio penal justamente por non-miginido y en este caso el acta de laudía sé que es muy breve pero todos los fundamentos están en el audio que les compartir vínculos si les interesa entonces básicamente si bien no tenemos una norma que nos diga específicamente non-miginido se ha acogido genéricamente por la igualdad de la ley y falta de la personalidad eso es una breve experiencia en el caso de Chile muchas gracias gracias Miguel Ángel Antonio Miguel Ángel muchísimas gracias por su participación me ha parecido entender que se encuentra usted en la Universidad de Concepción en Chile eso me alegra todavía más porque la Universidad de Córdoba la universidad a la que pertenezco tiene vínculos históricos con la Universidad de Concepción en Chile desde hace por lo menos 30 años o una cosa así o sea que me siento especialmente hermanado con nuestro compañero Miguel Ángel Reyes Miguel Ángel quisiera preguntarle los entiendo lo que el supuesto que ha contado que me parece interesantísimo pero el fundamento de que se haya el acogimiento de los argumentos que usted planteó a que se debía a una vertiente sustantiva o a una vertiente procedimental del non-miginido es decir los tribunales chilenos entendieron que no se debía continuar con el segundo proceso porque ya se había impuesto una sanción y no cabía imponer otra sanción o porque ya se había tramitado un procedimiento y en consecuencia no se debía someter a esta persona a otro procedimiento básicamente en los dos casos en primer caso todavía no tenemos una sentencia como para efectos de poder decirle específicamente pero entiendo que de acuerdo con los argumentos que se exprimieron en la decisión preliminar sí sería básicamente un tema sustantivo y en el segundo caso sí efectivamente fue un tema sustantivo porque no se podía sancionar dos veces por lo mismo en pocas palabras me preguntaba porque para el Tribunal Constitucional Español no para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tampoco para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pero para el Tribunal Constitucional Español se ha desarrollado una posible solución para supuestos como el que usted contaba en los que lo que parece que está en juego es el non-vising-miden y su vertiente procedimental el Tribunal Constitucional Español lo que he dicho es lo siguiente en efecto en algunas ocasiones se tramita un procedimiento administrativo sancionador mucho más rápido que el proceso penal por su propia dinámica habitualmente los procedimientos administrativos son más ligeros tienen menos garantías y por lo tanto acaban antes el Tribunal Constitucional Español ha dicho bueno esto en ocasiones puede dar lugar a resultados injustos porque esta persona que ya ha sido sancionada administrativamente en realidad debería haber recibido un castigo mucho mayor debería haber recibido un castigo penal el resultado sería materialmente injusto desde el punto de vista de la justicia del ordenamiento jurídico porque esta persona se va a librar de un gran castigo simplemente porque le han impuesto un castigo pequeñito es decir el pequeño castigo ya es un castigo impide que se pueda imponer un segundo castigo el resultado parece una aplicación del non-vising-miden mergente sustantiva pero parece que es injusto y por eso el Tribunal Constitucional ha admitido que en estos casos se puede continuar con el proceso penal y se puede imponer una condena penal siempre y cuando se descuente de la pena finalmente impuesta la sanción administrativa esto se ve muy fácil cuando la sanción administrativa ha sido por ejemplo una sanción de multa y cuando luego la condena penal es también una sanción de multa ahí se ve muy fácilmente porque uno entiende vale la condena penal imaginemos se quiere imponer una sanción de 5.000 euros de los cuales hay que descontar los 200 euros que ya se le impuso como multa en el procedimiento administrativo si se hace eso en realidad no se está castigando dos veces la sanción es única la penal porque se le está descontando lo que ya se le impuso administrativamente digamos que lo que hace el Constitucional es contemplar la condena penal como fraccionada es una única condena solo que una primera parte una primera fracción ya se le impuso en vía administrativa insisto esto es posible desde el punto de vista sustantivo del non-vising idem es una doctrina que ha sido muy discutida en España y que ha sido muy criticada por algunos autores por ejemplo porque no siempre se ve posible no siempre parece que resulte viable hacer el descuento de la condena penal respecto a la sanción administrativa imaginemos que la sanción administrativa ha sido de multa 200 euros de multa pero la condena penal es una pena privativa de libertad un año de prisión como se descuenta la pena de multa respecto a la pena privativa de libertad como se hace el cálculo de los días y eso todavía quizás se puede intentar porque a veces tenemos la traducción pero y si la condena penal es por ejemplo una prohibición para ejercer cargos públicos durante dos años esa restricción de la libertad como le descuento los 200 euros de multa que son dos años menos dos días dos años menos un mes ¿cómo hago el descuento de la previa condena penal? no nos queda muy claro cómo hacerlo pero cabe la posibilidad insisto por una cuestión de justicia de justicia material en supuesto como el que usted nos cuenta la respuesta del Tribunal Constitucional Español quizá hubiera sido diferente hubiera quizá permitido que se continuara con el proceso penal hubiera permitido que se impusiera la condena penal y hubiese obligado a que se redujera un poco esa condena penal descontándole la previa sanción administrativa desde el punto de vista del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea esta solución habría sido inadmisible porque para estos dos tribunales lo relevante es la prohibición de dos o más procesos punitivos sucesivos y en consecuencia si ya se ha tramitado y ha terminado un procedimiento administrativo sancionador los poderes públicos de un estado no pueden bajo ninguna circunstancia tramitar o continuar con la tramitación de un proceso punitivo distinto aunque sea penal porque lo prohibiría la segunda de las vertientes del non-visimide la vertiente procedimental por eso le preguntaba cuál de las dos vertientes era la que había aplicado el Tribunal Constitucional chileno y me parece interesantísima esa dos sentencias muchísimas gracias Miguel Ángel muchas gracias Antonio no sé si nuestros colegas tienen alguna alguna pregunta yo también tengo una por ahí pero quisiera por supuesto como corresponde darles el espacio que ustedes consideren para realizar alguna alguna pregunta bien mientras alguno de nuestros compañeros formula alguna yo sí quisiera aprovechar que estamos contigo Antonio para regresar un poco sobre estos criterios de de Engel no que está utilizando el tribunal europeo no y quisiera un poco que nos hicieras un comentario un poquito extendieras un poquito más tu explicación precisamente como los criterios influyen en la en la definición de sanción porque creo que parte de la distorsión que aparentemente existe tiene que ver con eso sí gracias de nuevo por tu pregunta Diego que una vez más es interesantísima me permito si no te parece mal hacer una breve introducción por si hay algún compañero que no esté familiarizado con estos criterios Engel del tribunal europeo de derechos humanos bueno el convenio europeo de derechos humanos en su artículo 6 que es el que resulta de aplicación en estos casos no contiene ninguna referencia al derecho administrativo sancionador no contiene ninguna referencia a las sanciones que puede imponer la administración el artículo 6 del convenio europeo de derechos humanos únicamente hace referencia es el artículo digamos referido al debido proceso únicamente hace referencia a procesos civiles y procesos en materia civil y en materia penal el tribunal europeo de derechos humanos hace ya años hace ya varias décadas se encontró con el problema de que no sabía si resultaban de aplicación los derechos fundamentales típicos del derecho penal al ámbito del derecho administrativo sancionador en concreto el tribunal europeo de derechos humanos se encontró con el problema de que el convenio no hablaba de derecho administrativo sancionador no hablaba de sanciones administrativas y por lo tanto no sabía si resultaba o no de aplicación los derechos fundamentales del artículo 6 del convenio y lo que hizo el tribunal europeo de derechos humanos fue plantear una interpretación material de que debía entenderse por actuaciones judiciales en materia penal aproximadamente lo que el tribunal europeo de derechos humanos vino a hacer fue identificar el concepto la expresión materia penal con lo que podríamos llamar actividad punitiva es decir un ejercicio del just puniendi por parte del estado y lo que planteó fueron tres criterios que se conocen como criterios engel porque fueron planteados de manera no por primera vez pero sí de manera especialmente clara en la sentencia engel contra países bajos los criterios engel que son tres criterios un triple juicio por así decirlo que le permite identificar si nos encontramos o no ante una medida administrativa que tenga naturaleza punitiva que tenga materia penal eso es lo que le importa el tribunal europeo de derechos humanos como siempre nos pasa solo frente a las verdaderas sanciones administrativas no frente a cualquier medida desfavorable de la administración sino solo frente a sanciones administrativas tiene sentido que apliquemos los derechos propios del just puniendi tanto los derechos sustantivos del principio de legalidad tipicidad culpabilidad etcétera como los procedimentales presunción de inocencia derecho a la prueba no conocer la acusación etcétera como dice el tribunal europeo de derechos humanos que debemos actuar para saber si una medida desfavorable adoptada por la administración es una sanción administrativa los tres criterios son los siguientes en primer lugar el tribunal europeo de derechos humanos dice que lo primero que hay que tener en cuenta es la calificación que le da el ordenamiento jurídico nacional en efecto el tribunal europeo de derechos humanos tiene que enfrentarse a medidas administrativas adoptadas por estados muy diversos entre sí con ordenamiento jurídico muy distinto hay muchísimas diferencias entre el ordenamiento jurídico por decir algo de italia o de españa y el ordenamiento jurídico de rusia o de armenia y todos ellos sin embargo están sometidos al mismo convenio europeo de derechos humanos el tribunal el tribunal dice en primer lugar voy a fijarme en cómo califica el ordenamiento nacional esa medida adoptada por la administración si el ordenamiento nacional dice que esa medida adoptada por la administración es una sanción no hay más que hablar eso es una sanción si el ordenamiento jurídico nacional dice que no es una sanción entraré a discutirlo entraré a analizarlo por mí mismo pero si el ordenamiento nacional dice esto es sanción sanción y por lo tanto será obligatorio aplicar todas las garantías propias del just puniendi en segundo lugar el tribunal de derechos humanos dice que hay que atender a la naturaleza de la infracción no de la sanción sino de la infracción al hecho que da lugar a la imposición a la adopción de la medida desfavorable al hecho que da lugar a la reacción desfavorable por parte de la administración este criterio este segundo criterio Engel resulta muy perturbador resulta muy perturbador porque nosotros que estudiamos el derecho administrativo sancionador sabemos que en realidad un mismo hecho puede dar lugar a reacciones muy diferentes es decir la conducta no es lo que determina realmente que nos encontremos ante una sanción no sabemos que una misma conducta puede dar lugar a una responsabilidad como indicaba antes Diego puede dar lugar a una responsabilidad civil por ejemplo simplemente de indemnizar los daños generados puede dar lugar a una responsabilidad administrativa en el sentido de restablecer la legalidad alterada o la situación física alterada que tiene también una naturaleza indemnizatoria en el sentido de eliminar los daños o puede dar lugar a una medida punitiva es decir las características de la infracción no son realmente definitorias el tribunal europeo de derechos humanos dice sin embargo que si lo son aunque una jurisprudencia muy confusa y desde mi punto de vista equivocada por ejemplo el tribunal europeo de derechos humanos dice que se debe tener en cuenta el tipo de bien jurídico protegido y si el bien jurídico protegido que se trate en cada momento es un bien jurídico habitualmente tutelado por el derecho penal entiende que entonces la medida administrativa seguramente será una sanción porque también está tutelando ese bien jurídico esto es de nuevo muy perturbador no se entiende bien por ejemplo la seguridad vial creo que es uno de los ejemplos que pongo en mi trabajo la seguridad vial es un bien jurídico protegido la seguridad del tráfico de vehículos es un bien jurídico tradicionalmente tutelado por el derecho penal eso no significa que todas las medidas que adopta la administración para garantizar la seguridad vial la seguridad del tráfico de vehículos sean sanciones es decir si la administración le retira a un conductor la licencia de conducir la licencia de manejar porque ha perdido la vista eso no es una sanción eso simplemente es un restablecimiento de la legalidad a pesar de que el bien jurídico que está tutelando es la seguridad del tráfico el tribunal de grupo de derechos humanos dice sin embargo que esto se debe tener en cuenta y dice también y esto es lo verdaderamente relevante que hay que atender también a las características de la medida es decir a si tiene una verdadera finalidad punitiva esto debería ser el elemento único el elemento que se tuviera en cuenta para determinar si estamos o no ante una sanción el carácter punitivo es decir su finalidad meramente represiva no de restablecimiento de la legalidad no indemnizatoria no resarcitoria no rescisoria simplemente la finalidad punitiva en tercer lugar en tercer lugar el tribunal de derechos humanos dice que el tercer criterio que sería aplicable en caso de dudas es el criterio de la gravedad de la medida si la medida adoptada por la administración es una medida muy gravosa es una medida especialmente grave especialmente limitativa de derechos el tribunal de derechos humanos dice que es un indicio muy fuerte de que nos encontramos ante una sanción aclara que no todas las medidas gravosas son necesariamente sanción pero sí que dice que en caso de dudas respecto al primer y al segundo criterio la gran la especial gravedad la especial onerosidad de la medida administrativa podrá ser podrá permitirnos considerar que nos encontramos ante una sanción el resultado de aplicar estos criterios que son muy amplios es que el tribunal europeo de derechos humanos ha acabado considerando sanciones medidas que seguramente no lo son el ejemplo paradigmático se ha producido en el ámbito tributario en el ámbito de la administración tributaria muchas administraciones tributarias en muchos ordenamientos jurídicos de nuestro entorno cultural prevén los llamados reciben varios nombres recargos automáticos es decir cuando un obligado tributario cuando un contribuyente no abona un determinado impuesto un determinado tributo en un plazo determinado muchos ordenamientos jurídicos prevén la imposición automática de un recargo de modo que si este contribuyente estaba obligado a ingresar pongamos mil euros y no lo hizo en plazo automáticamente se genera un recargo por ejemplo del 20% de modo que tiene que hacer un ingreso de 1200 euros automáticamente ¿esto es una sanción? si admitimos que esto es una sanción tenemos un grave problema porque es automática se genera sin tramitar un procedimiento no requiere la exigencia no requiere acreditar culpabilidad no requiere prueba de cargo que permita destruir la presunción de inocencia si esto es una sanción esto es complicado no podemos tramitar esto fácilmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que es una sanción ha dicho que este tipo de medidas tienen naturaleza sancionadora que tienen que entran dentro de la llamada materia penal a efectos del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos esto significa y esto ha sido uno de los orígenes de muchos conflictos entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y algunos países sobre todo países nórdicos países escandinavos esto significa que cuando un ciudadano no paga sus impuestos en plazo la administración tributaria de su país lo descubre le obliga a pagar el impuesto junto con este recargo esta administración de un Estado miembro del Consejo de Europa ya no podrá iniciar no podrá incitar el inicio de un proceso penal por los mismos hechos la idea sería la siguiente el ejemplo real un ciudadano no paga ciertos impuestos lo oculta a la administración tributaria no solo no los paga sino que además oculta que ha realizado una determinada operación que está grabada y que debería haber dado lugar a unos ingresos en el erario público la administración tributaria lo descubre la administración tributaria lo obliga uno a pagar los impuestos que dejó de ingresar y dos le obliga además a pagar el recargo que se ha generado automáticamente paralelamente esos hechos están tipificados como delito es habitual es un ejemplo prototípico de delito fiscal pues bien dice el tribunal europeo de derechos humanos que si se ha tramitado un procedimiento administrativo sancionador en el que se le ha exigido el pago no solo del impuesto sino también de un recargo aunque este sea automático ya no cabe la posibilidad de iniciar un proceso penal porque lo prohíbe el non vis in idem en su vertiente procesal no es posible someter al mismo sujeto a dos o más procesos punitivos sucesivos tal y como he contado antes esto ha dado lugar a que en repetidas ocasiones el tribunal europeo de derechos humanos haya condenado a islandia a finlandia a dinamarca y a otros países nórdicos se ha cebado especialmente con ellos que estaban actuando así la la desaprobación en estos países ha sido muy grande en estos países ha generado un gran problema esta esta jurisprudencia porque se han visto de repente sin armas para poder combatir a los defraudadores estos países se han encontrado con que el derecho penal que estaba resultando muy útil para combatir a los defraudadores a aquellas personas insolidarias que no quieren compartir el sostenimiento de las cargas públicas con el resto de sus conciudadanos estos defraudadores no pueden ser atacados penalmente no pueden ser persiguidos penalmente porque se les estaba exigiendo que pagaran lo que tienen que pagar y un pequeño recargo porque el tribunal europeo de derechos humanos en aplicación de los criterios Engel había considerado que nos encontrábamos ante una sanción ¿por qué? en aplicación de estos criterios uno los estados no consideraban que fuera una sanción pero sabemos que esto no es definitivo dos el bien jurídico protegido era la administración el fisco el erario público que es un bien jurídico habitualmente tutelado por el derecho penal la infracción es una la conducta es una típica conducta que puede ser castigada penalmente y tercero y sobre todo la medida era bastante gravosa pagar el 20% de lo que se había dejado de ingresar era una medida bastante gravosa en consecuencia atendiendo a estos tres criterios el tribunal europeo de derechos humanos estaba entendiendo que nos encontramos ante una sanción seguramente esto es equivocado seguramente los criterios Engel están llevando a aceptar que son sanciones medidas que tal vez no deban ser consideradas sanciones que tal vez tienen una naturaleza distinta Diego no sé si con esto más o menos contestas tu pregunta de las consecuencias de los excesos de estos criterios Engel pero veo Antonio que son por los dos lados porque al final de tu trabajo tú comentas en en las conclusiones de lo que has denominado algunas consecuencias desafortunadas derivadas de la actual configuración tú nos has explicado una pero hay otra que me parece más preocupante tan o más preocupante aún porque ha cerrado el círculo el tribunal cuando tú dices y te cito en tercer lugar y finalmente la consecuencia también más indeseable derivada del altísimo nivel de protección ofrecido por el non vis in idem de acuerdo al tribunal de justicia de la unión europea se encuentra en la posibilidad muy real de que una conducta que se considere especialmente reprochable y que pueda ser castigada penalmente con gran severidad pueda quedar impune o prácticamente impune si la administración u otro órgano dotado de potestad sancionadora se adelanta e impone una sanción mucho menos gravosa al mismo sujeto y por los mismos hechos en efecto Diego de hecho esa es la misma consecuencia que nos ha contado antes Miguel Ángel Miguel Ángel lo que nos ha contado ha sido justamente un supuesto en el que por haber impuesto una pequeña sanción administrativa ya no se puede imponer una mucho más gravosa condena penal aprovechando tu pregunta Diego voy a contaros de esa sentencia de enero de este año de enero de 2021 dictada por el tribunal europeo de derechos humanos porque creo que es especialmente ilustrativa de la gravedad de este problema que tú planteas ¿cómo no? el tribunal europeo de derechos humanos hasta ahora cada vez que se ha pronunciado sobre el non bis in idem venía forzado a dar una respuesta atendiendo a las quejas del ciudadano sancionado es razonable el ciudadano que había sido sancionado dos veces es el que va al tribunal europeo de derechos humanos el que se queja el que alega que se ha vulnerado su derecho al non bis in idem sin embargo en una sentencia de 14 de enero de 2021 en la sentencia Sabalic frente a Croacia la situación ha sido la inversa los hechos eran los siguientes una muchacha una joven croata la señora Sabalic se encontraba de fiesta una noche en Zagreb la capital de Croacia estaba de fiesta en una discoteca en un local nocturno con sus amigas estaban allí bailando pasándolo bien y de repente un chico empieza a molestarla empieza a decirle que se vaya con ella la chica lo rechaza el chico sigue insistiendo la chica lo rechaza sigue con sus amigas a las 4 de la mañana el local cierra sus puertas la chica sale junto con sus amigas y el chico vuelve a molestarla vuelve a insistirle en que se vaya con ella la chica en un momento terminado le explica y dice mire no me voy a ir con usted porque soy lesbiana en consecuencia no tengo ninguna intención de irme con usted no me interesa en absoluto el chico reacciona agrediéndola empieza a pegarle y le causa algunas lesiones hasta el punto de que a las 6 de la mañana el chico se va se llama a la policía pero las chicas y sus amigas habían tomado nota de la placa de la matrícula del vehículo en el que huye el agresor a las 6 de la mañana es decir esa misma noche la chica va a la policía la policía detiene al agresor y ocurre lo siguiente en Croacia igual que en otros países europeos existe una jurisdicción cuasi judicial cuasi administrativa encargada de actuar cuando se vulnera cuando se altera el orden público son una especie de tribunales administrativos en los que se resuelven incidentes de orden público peleas pequeñas lesiones en general alteraciones de la paz social de la tranquilidad etcétera el agresor fue llevado ante uno de estos tribunales de orden público que suelen imponer penas relativamente pequeñas relativamente escasas porque en principio se tratan cuestiones pequeñitas pequeñas lesiones y cosas similares la chica debo decir que no había sufrido lesiones graves este tribunal croata impone al agresor una condena consistente en una multa de aproximadamente 40 euros es decir al chico la agresión le salió gratis la chica la señora Zabalich reacciona frente a lo que considera que es una injusticia y dice no aquí no estamos solo ante una cuestión de orden público no estamos solo ante una pelea de bar esto es más grave aquí lo que ha ocurrido es una agresión homófoba esta persona me ha atacado no por cualquier motivo sino estrictamente por mi orientación sexual porque yo le he dicho que soy homosexual que soy lesbiana en consecuencia la señora Zabalich que sabe que este tipo de agresiones son constitutivas de delitos la señora Zabalich solicita a la fiscalía que inicie un proceso penal contra su agresor la fiscalía quiere iniciar el proceso penal pero de repente se encuentra con el problema del non visimiden el agresor ya ha sido objeto de un proceso punitivo el agresor ya ha sido condenado en consecuencia en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que yo he venido contando esta persona no puede ser sometida a un nuevo proceso penal el resultado es terrible profundamente injusto como indicabas tú como yo indicaba al final de mi trabajo nos podemos encontrar con situaciones en las que una situación un hecho especialmente grave especialmente deplorable prácticamente se queda sin castigo simplemente porque la administración ha impuesto una mínima condena administrativa una multa de 40 euros frente a una agresión homófoba la señora Zabalich llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por primera vez se ha visto confrontado con el problema del non visimiden desde una perspectiva inversa a la perspectiva que habitualmente usa normalmente como decía antes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se encuentra con problemas de non visimiden alegados por quien ha sido sancionado dos veces ahora no ahora quien acude al Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es el que ha sido sancionado sino quien quiere que se sancione quien quiere que una persona sea castigada dos o más veces y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se encuentra como hasta ahora se encontraba los estados se da cuenta de que está maniatado que no puede actuar en aplicación de su doctrina un supuesto como el descrito daría lugar en efecto a que el agresor se quedara sin castigar penalmente y se da cuenta de la terrible injusticia que esto genera al fin se ha dado cuenta de que su jurisprudencia es exageradamente proteccionista que da lugar a situaciones que son injustas que dejan de protegido a los ciudadanos y que dejan sin proteger ciertos bienes jurídicos muy importantes para la ciudadanía como puede ser la igualdad entre todos los ciudadanos con independencia de su orientación sexual y se inventa una solución en esta sentencia Sabalich contra Croacia de 14 de enero de 2021 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos relee el Convenio Europeo de Derechos Humanos relee en concreto el artículo 4 del protocolo 7 que es el que contiene la consagración del non visimiden me permito leerlo Diego de acuerdo con el artículo 4 del protocolo número 7 al convenio está prohibido leo nadie podrá ser inculpado o sancionado penalmente por un órgano jurisdiccional del mismo estado por una infracción de la que ya hubiere sido anteriormente absuelto o condenado en virtud de sentencia conforme a la ley y al procedimiento penal de este estado y añade el apartado segundo lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá es decir nos encontramos con una excepción la reapertura del proceso conforme a la ley y al procedimiento penal del estado interesado si hechos nuevos o nuevas revelaciones o un vicio esencial en el proceso anterior pudieran afectar a la sentencia dictada es decir el nombre sin idem permite una excepción cuando aparecen hechos nuevos hechos relevantes o hubiese algún vicio esencial hasta ahora esto se entendía que se refería a que aparezcan hechos nuevos es que alguien que se pensaba que era culpable resulta que no lo es y aparece el verdadero culpable de modo que parece que es posible volver a iniciar el procedimiento o cuando se hablaba de vicios vicios esenciales parece que lo que se hace referencia es por ejemplo cuando se descubre que uno de los documentos tenidos en cuenta era una falsificación o cuando se descubre que uno de los jueces que había actuado en el tribunal actuó sobornado o que hubo cohecho que hubo prevaricación hasta ahora se interpretaba que cuando se hablaba de vicios esenciales en el procedimiento penal en el proceso penal estamos haciendo referencia a este tipo de situaciones absolutamente excepcionales pero el tribunal de derechos humanos como quiere dar una solución a su jurisprudencia se agarra a este tercer criterio al criterio de los vicios sustanciales en el procedimiento y dice cuando en una situación como la descrita es decir cuando unos hechos debieron ser condenados penalmente y no lo son porque se ha impuesto antes una sanción administrativa mucho más leve podemos entender que nos encontramos ante un vicio sustancial del procedimiento y en consecuencia se puede abrir un nuevo proceso punitivo lo que ha hecho el tribunal de derechos humanos con esta sentencia es y si me permite la presión cargarse su jurisprudencia anterior la administración ya está liberada los jueces penales ya están liberados hasta ahora los jueces penales como contaba antes Miguel Ángel no podían actuar si se había impuesto una sanción administrativa previa por pequeña que esta fuera ya están liberados si eso ha ocurrido si cabe imponer una sanción administrativa y una condena penal y se impone primero la sanción administrativa podemos entender que eso daría lugar a un resultado injusto que eso no permitiría proteger adecuadamente un bien jurídico esencial para el ordenamiento y que en consecuencia se ha producido un vicio esencial en el procedimiento que permite abrir un nuevo proceso punitivo no lo ha dicho abiertamente pero el tribunal europeo ha dado marcha atrás aproximadamente una década en su jurisprudencia anterior todos estos excesos que yo denunciaba justamente en ese trabajo mágicamente han quedado liberados ha sido necesario una agresión tan desagradable como la que he contado de Croacia pero bueno bien está lo que viene a cabo gracias Antonio gracias Antonio por la ilustración Juan Carlos Morón ha pedido la palabra adelante Juan Carlos gracias gracias Diego por ser bueno felicitarlo por su posición en sus comentarios tan acertados quería hacerle una pregunta de su experiencia por lo menos en la realidad peruana en mi forma de ver el No Missing Eden pone sobre la palestra un problema mayor que es la complicada tipificación entre el ámbito administrativo y el ámbito penal es decir por principio general uno sabe uno diría lo que es materia penal no debería ser tipificado por la administración ni por asomo pero debido a algo que les solemos llamar el populismo sancionatorio uno puede calcar los delitos en una norma administrativa y no pasa nada y se superponen y lo que pasa es que el No Missing Eden surge justamente como un freno o como un termómetro del problema más grave que es anterior que es que la normativa administrativa frondosa y no solamente única porque cada organismo administrativo suele crear su propio régimen nosotros tenemos acá las municipalidades tenemos los gobiernos nacionales tenemos gobiernos regionales y dentro del gobierno nacional tenemos reguladores tenemos sectores etcétera dentro del centro que por ejemplo si uno mira un tema ambiental no resulta muy complicado ver que está tipificado en el código penal pero también aparece cuando menos en dos o tres entidades públicas lo mismo con palabras más palabras menos entonces el hecho que el No Missing Eden frene o cruce esta competencia administrativa y penal creo que no es un problema imputable al No Missing Eden el No Missing Eden más bien lo que sirve es para reflejar un problema la administración creo que debería respetar los linderos del tema penal y no superponerse ni por populismo ni por demanda ni por antitecnicismo ni por ganas de cobrar dinero porque muchas veces lo que hacen las entidades públicas es te pongo la infracción y no me interese que vaya al Poder Judicial pero la multa te la cobro y ya tengo ingresos para mi ayuntamiento para mi entidad entonces no es en todo mi opinión y esa es la pregunta no es que No Missing Eden en sí mismo no es el problema el problema no es la regulación sobrecargada de tipificaciones administrativas que engloban lo penal y con un comentario al margen en el Perú tenemos una complicación adicional lo que es la responsabilidad política que en todos los países del mundo queda en un ámbito eminentemente político aquí también se ha llevado al ámbito sancionatorio el Congreso también a determinados funcionarios aplica sanciones de inhabilitación con un debate parlamentario digamos ligero y ya tienes una sanción entonces eso en teoría también debería impedir al ámbito penal ingresar al ámbito administrativo ingresar y nos complicamos más el panorama pero llevando simplemente a la pregunta original ¿no será que el no-missing-in lo que nos está poniendo el reflector es más bien a la impropiedad con que las entidades públicas realizan sus tipificaciones invadiendo escenarios penales? Muchas gracias nada más Antonio si me permites un pequeño un pequeño agregado al acertado comentario pregunta que ha hecho Juan Carlos en la modificación que se hizo en el año 2016 y corrígeme si me estoy equivocando a Juan Carlos se modificaron los principios de la ley algunos de ellos y precisamente una de las previsiones que se incorporó y que probablemente que tú has leído en nuestra ley y que te han llamado la atención están en el artículo 248 numeral 4 que es el que hay previsto los principios de la potestad sancionadora y precisamente en el principio de tipicidad lo que se ha establecido en último párrafo es lo siguiente un poco lo que comenta Juan Carlos que es una vía para evitar el non-vising-idem dice en la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto derecho idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras eso es lo que quería y ahí nada más perdón estaba leyendo justamente el dúo como lo tenía por aquí lo estaba buscando mientras lo estabais indicando muchísimas gracias nuevamente Diego muchísimas gracias profesor Morón tiene toda la razón por supuesto tiene toda la razón tenemos un problema el problema no solo en el Perú el problema yo creo que es en muchos otros ordenamientos jurídicos si le sirve de consuelo que sé que no le servirá pero bueno por lo menos para expresar mi solidaridad la situación no es muy distinta en España en España bien sabe usted que tenemos un sistema políticamente muy descentralizado además del Estado tenemos las comunidades autónomas que pueden aprobar sus propias normas con rango de ley tenemos nuestras entidades locales de rango provincial y de rango municipal y tenemos además igual que en Perú muchísimas autoridades independientes que sectorialmente también pueden ejercer su propia potestad sancionadora por si fuera poco le sumamos una administración supranacional que es la administración de la Unión Europea vamos servidos de administraciones con potestad sancionadora y vamos servidos de normas que tipifican como infracciones los mismos hechos en distintos ámbitos yo no sería tan tan duro yo no sería tan duro en mi lectura de esta circunstancia de estos hechos seguramente cada administración se ve precisada no digo que en algunas ocasiones nos encontremos con problemas de populismo pero seguramente cada administración se ve precisada a intentar proteger los intereses generales que le han sido encomendados los intereses públicos que le han sido encomendados y lo cierto es que el interés público municipal en ocasiones puede superponerse con el interés público provincial con el regional y con el estatal y con el europeo y eso es lo que quizá puede explicar que incluso actuando de buena fe varios niveles de poder público puedan acabar tipificando como infracción unos mismos hechos porque cada uno de ellos se está fijando está intentando proteger el interés que tiene expresamente encomendado lo digo por intentar hacer una lectura bueno optimista quizá un poco buenista de la situación por cierto respecto a la responsabilidad política Perú tampoco está solo en España no lo tenemos pero en otros países de nuestro entorno si consideran que es una manifestación del Jus Puniendi este tipo de responsabilidad política en Colombia es así es una de las cinco manifestaciones del Jus Puniendi y en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea también existe esta posibilidad de ejercer una potestad sancionadora en el ámbito que diríamos nosotros político sin embargo dicho todo esto y compartiendo en efecto el análisis no puedo no compartirlo insisto en una idea que he dicho antes en realidad cuando nos encontramos en situaciones como estas en situaciones en las que un mismo hecho podría ser constitutivo de infracciones en distintas normas aprobadas por distintos niveles de poder público o por autoridades independientes de poder público aquí en realidad no nos encontramos con un problema de non vis in need aquí nos encontramos con una situación diferente la superposición entre lo que es materia penal y lo que es materia administrativa sancionadora no se resuelve acudiendo al non vis in need se resuelve con una decisión previa era lo que indicaba antes Diego lo que comentaba antes con el profesor Cegarra existe alternatividad realmente es decir es jurídicamente indiferente para el ordenamiento jurídico que el poder público pueda decidir reaccionar frente a un determinado hechos bien por vía penal bien por vía administrativa sancionadora la mera existencia de una norma sancionadora y de una norma penal relativa a un mismo hecho ya habilita para que se pueda ejercer indistintamente cualquiera de las dos yo creo que no yo creo que no yo creo que se deduce de un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico que yo vincularía a la idea de separación de poderes y de estado de derecho que siempre existe una preferencia de la vía penal del poder judicial del ejercicio del dios puniendo y por parte del poder judicial sobre el ejercicio del dios puniendo y por parte de la administración y esa decisión de quién debe actuar primero no tiene nada que ver con el non-visimidem el non-visimidem solo lo aplicaríamos cuando no hemos tomado adecuadamente la decisión de quién debe actuar primero el non-visimidem vendría después en su caso yo creo que este problema que existe indudablemente existe debe resolverse de otra forma creo que nuestros legisladores no lo han hecho de manera clara y deberían hacerlo tienen que establecer reglas claras que permitan saber cuándo debemos actuar en vía penal y cuándo debemos actuar en vía administrativa o en vía disciplinaria la vez que corresponda cuando un mismo hecho pueda en efecto ser perseguido por más de una de estas vías pero eso no es non-visimidem de hecho las soluciones pueden ser distintas según los ámbitos quizás se puede entender que en algún caso pues es preferible actuar por la vía administrativa y no por la vía penal atendiendo las características especiales de ese sector concreto creo que la regla general debe ser la inversa la regla general debe ser actuar en vía penal y en vía administrativa pero seguramente estas son decisiones que debe adoptar nuestro legislador para simplificar un poco la actuación previa y solo en caso de que esto no funcione ya tendríamos que acudir entonces al non-visimidem Muchas gracias Antonio Juan Carlos querías hacer un comentario adicional Adelante No, no, no solamente agradecerle por su respuesta me quedó muy claro y si ciertamente compartimos la misma la impresión Muchas gracias Juan Carlos Antonio yo quería un poco para para que podamos terminar dentro del tiempo hacerte una pregunta que probablemente está un poco fuera de la exposición que has realizado sobre este tema que con tanta profundidad has analizado y es uno que conversamos con Manuel Izquierdo cuando estuvo aquí hace unas semanas también en un seminario y que tiene que ver con el hecho de aplicar o no el principio de oportunidad en el ejercicio de la potestad sancionadora tú sabes que nosotros tenemos algunos artículos en el tubo sobre todo cuando se regula todo el tema del procedimiento sancionador donde lo que establece la norma es la posibilidad de que la administración que tiene la potestad de iniciar el procedimiento sancionador realice determinadas actuaciones previas y no me refiero a las de fiscalización sino el que tiene la potestad que ya no es el fiscalizador realice determinadas actuaciones previas en torno a tomar la decisión o no de iniciar el sancionador no no estaría ahí probablemente el principio o esta regla que nos podría permitir una cuestión de oportunidad optar o no yo sé que la regla general es la obligación de la administración de ejercer potestad sancionadora pero vamos un poco a esto último ¿cuál es tu opinión en torno a este tema que también conversamos con Manuel Istiato? El principio de oportunidad en materia sancionadora genera muchos problemas genera muchos problemas la tendencia natural es a decir que no existe ese principio de oportunidad la realidad sin embargo nos obliga a asumir que en efecto existe en algunas ocasiones incluso está expresamente reconocida por normas sancionadoras y es así su relación con el non vis in idem y vinculando justamente a la pregunta que hacía antes el profesor Juan Carlos Morón en estas actuaciones previas que se pueden hacer actuaciones previas al procedimiento administrativo sancionador lo que regula el 255 numeral 3 del TUO si yo no recuerdo mal actuaciones previas para decidir justamente si se inicia o no el procedimiento se pueden utilizar esas actuaciones previas para decidir si se inicia procedimiento administrativo sancionador o si se inicia proceso penal yo creo que no es lo más adecuado creo que no es lo más adecuado porque no creo que deba ser la administración la que deba tener la potestad de decidir si se inicia proceso administrativo sancionador o si se inicia proceso penal creo que esa decisión no le corresponde a la administración creo que esa decisión debería ser adoptada por el legislador creo que es el legislador el que le tiene que decir a la administración administración en casos en los que te encuentres en este sector concreto con hechos que tal vez pudieran ser constitutivos de una infracción administrativa y también al mismo tiempo de una infracción penal lo que procede es y lo que diga el legislador que inicie este procedimiento administrativo sancionador fantástico que se inicie proceso penal fantástico pero no creo que ese principio no creo que la oportunidad respecto al inicio del proceso penal o del procedimiento administrativo sancionador deba corresponder a la administración a la administración le puede corresponder decidir si inicia no proceso procedimiento administrativo sancionador al margen de que exista un proceso penal o no es decir en supuestos en los que no estamos hablando de una posible alternatividad con el proceso penal ahí es donde yo creo que puede entrar la administración y ahí es donde tiene todo el sentido el 255 numeral 3 del tubo determinar si los hechos tienen sentido iniciar un procedimiento administrativo sancionador si realmente aquello puede ser perseguible o no si hay indicios pero no en relación con el procedimiento penal en el caso de España el legislador más o menos ha dado una solución aunque es parcial siguiendo la doctrina del tribunal constitucional el tribunal constitucional ha dicho que en principio el tribunal constitucional español ha dicho que en principio cuando unos mismos hechos puedan ser constitutivos al mismo tiempo de infracción administrativa incluyendo la disciplinaria y de ilícito penal de infracción penal la administración debe no iniciar o si ha iniciado paralizar el procedimiento administrativo sancionador y trasladar el tanto de culpa al ámbito penal al ámbito de los jueces de los jueces penales para que estos sean los que tramiten el proceso penal sólo cuando el proceso penal ha concluido de la forma que sea con un sobreseguimiento porque se entiende que los hechos no son constitutivos de infracción penal o mediante una sentencia ya sea condenatoria o ya sea absolutoria sólo cuando han terminado las actuaciones penales en la vía judicial podrá la administración en su caso continuar con el procedimiento administrativo sancionador el tribunal constitucional ha desarrollado esta doctrina atendiendo a que es un poco extraño que la administración pueda declarar probados hechos que pueden entrar en contradicción con otros hechos que posteriormente enjuicia el poder judicial en un proceso penal y el tribunal constitucional ha dicho no ante el riesgo de que dos poderes públicos distintos la administración y el poder judicial puedan declarar que un determinado hecho ha ocurrido y no ha ocurrido es decir que lleguen a conclusiones distintas ante ese riesgo lo que hay que hacer es prohibir que la administración tramite el procedimiento encargar a los jueces que sean ellos los que tramiten el procedimiento los que determinen si los hechos se han producido o no se han producido y sólo entonces habilitar a la administración a que continúe el procedimiento esta solución del tribunal constitucional sin embargo es incompatible una vez más con la doctrina del tribunal europeo de derechos humanos que he venido contando porque el tribunal europeo de derechos humanos nos diría no si ya ha habido un proceso penal que ha concluido con una resolución definitiva la administración ni por asomo puede continuar o iniciar un procedimiento administrativo sancionador porque el non bis in idem prohíbe la sucesión de procesos punitivos frente a la misma persona y por los mismos hechos por eso digo que esta solución del tribunal constitucional más o menos recogida por el legislador es incompleta y un poco problemática una vez más con esta odiosa jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos muchas gracias Antonio por las consideraciones por supuesto por esta excelente exposición y las brillantes respuestas y sobre todo con la profundidad que las has dado la verdad es que nos ha ilustrado muchísimo de un tema tan peleagudo que es este principio del non bis in idem y lo que implica y tú muy bien has sabido explicar y además con ejemplos identificar la problemática que existe en este momento en la unión europea aunque como tú bien también has identificado esperemos que con esta última sentencia no exista un nuevo ciclo un ciclo distinto para la aplicación del principio y esto parece que resulta siendo muy común sobre todo en el tribunal de justicia europea esos giros hay casos que parecen casos no muy significativos pero que generan cambios importantes yo recuerdo la famosa sentencia corbó que generó que se cambiara la manera de ver la aplicación de la restricción a la competencia pero eran casos pequeños de pequeña incidencia y que luego han generado unos giros importantes en la jurisprudencia del tribunal de justicia de la unión europea Antonio muchísimas gracias estoy seguro que mis compañeros que han estado ahora en el seminario y por supuesto nuestros alumnos del programa y exalumnos del programa que también asisten y que te han escuchado y que te han visto hemos quedado muy satisfechos y muy agradecidos con tu participación y con lo que nos has ilustrado y por supuesto todos nosotros hemos aprendido un poco más sobre lo que es este principio y en general lo que es el derecho administrativo sancionado muy agradecidos Antonio el derecho administrativo y el derecho administrativo Gracias.